Estamos aquí en el barrio San Agustín para brindar gratuitamente atención al vecino, a la vecina, a los niños, a los adultos mayores, a los jóvenes que se acercan aquí, las familias. Y también tenemos prestaciones, por ejemplo, de soberanía alimentaria, el PAIPA con sus productos de excelencia, como siempre. Así que nos reunimos y acompañamos esto que es tan importante que es estar con la gente, escuchar sus problemáticas, brindar soluciones también. Una jornada exitosa acá en el barrio San Agustín, con muchos vecinos que vinieron del barrio, también de otros barrios cercanos, a consultas médicas, a consultas con especialidades, a hacer algún otro tipo de consulta y evacuar todas sus dudas que tenían con respecto a temas de salud. ¿Cómo fue la jornada? ¿Ya está terminando? Estamos terminando, estamos terminando, se comenzó a las 8 de la mañana y ahora prácticamente ya no había gente, entonces bueno, estamos terminando el operativo. ¿Mucha gente vino a requerir de los servicios de los diferentes profesionales? Sí, o sea, arriba pediatría, arriba de 130 consultas y estuvimos trabajando también con gente de servicio social que estuvieron anotando las derivaciones, las consultas para hacer con otros especialistas en el hospital de la madre al niño. Gracias.